¡Opa! ¡Javier! ¡Opa! ¡Qué hay! El hombre da rima paseando. Se admiten apuestas. ¿Cuántos días nos quedan de aplausos? O sea, dos meses en total. Llevamos ya casi uno, ¿eh? Este es el vigésimo noveno. El 29. Bueno, y los nenes no han salido en 31 días, me parece. Los nenes desde el día 12. Desde el 12, porque el 13 ya he ido colegio. Desde el 12 de marzo. Y eso lo voy a andar. Aplausos. Mira aquí este. El del pan de los jefes. Aplausos. 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 ¿Aplausos. La de la iglesia, de Cantaré o algo así, alguna de estas, ¿no? No, una de estas. Ah, una de estas, sí, sí, sí. Nos mandaron la letra T para que la podamos cantar. ¿Ah, sí? Dentro de pocos, resumen, dentro de pocos ve a todos en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? De ellas. Que yo las conozco muy bien, que tenía también en la regis y siempre de la repatesta. ¿Y por qué le llamó Lidia Balconí? Balconí. Pero eso no es. Balconí, le puse Balconí. Balconí es una cosa y Balconí. Yo le puse la L, le dije Balconí será, o Balconí, hacer el Balconí que es tirarse, que hacen los... Pero bueno, ¿no? Yo solo voy a ir en las grandes ocasiones. ¿Hasta mañana? Igual que la guitarra, ¿eh? Sí, hoy igual. Y entonces no llega hasta aquí. Vale, venga, hasta mañana. Entre la aníbala, mira, sí. La señora ya no está llenando. Mira, ¿quién va? Ya. La aníbala cae. Mira, 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 mira. Mira, mira. Gracias.